El ser humano tiene la capacidad de sentir 5 sabores, de los cuales tenemos dulce, salado, amargo y ácido, pero son 5 sabores. Siempre nos ha enseñado que son solo 4, entonces, ¿cuál es ese quinto sabor? Su nombre es umami y ahora te explico su origen y dónde puedes encontrarlo. Su origen se debe a un científico japonés llamado Kikunai Ikeda, de la Universidad Imperial de Tokio en el año de 1908. Descubrió que el ácido glutámico causaba el sabor característico que tiene el caldo que se obtiene al cocer el alga kombu. Este sabor era algo totalmente diferente a los que ya conocemos. Ikeda combinó sodio con el ácido glutámico que había descubierto y así pudo convertir el sabor en un sazonador. De hecho, el científico fue también quien acuñó la palabra que conocemos actualmente como umami, la cual significa sabroso en japonés. Se deriva de las palabras umai y mi, los cuales significan delicioso y sabor. Gracias a este gran hallazgo, Kikunai se hizo millonario. Se unió con Saburuske Suski para fundar la compañía Ajinomoto y comenzar a vender el umami como sazonador, al mezclarlo con sodio, el cual fue llamado glutamato monosódico. Aunque Ikeda fue quien lo descubrió y dio el nombre al nuevo sabor, ya se hacía uso de él en la antigua Roma en una salsa que se basa en pescado fermentado llamado garumba. Que, aunque no es originaria de Roma, sino de Grecia, fue en el antiguo imperio romano donde se hizo conocido. Con el tiempo se fue encontrando en otros alimentos, como la zeta shiitake, el queso, las anchoas, entre otros alimentos. Aunque el más usado de ellos y representa mucho el sabor del umami es la salsa de soya. Aunque no lo creas, es uno de los primeros sabores que llega a sentir el ser humano, ya que está muy presente en la leche materna humana. Y es muy importante ya que es adictivo y eso hace que los bebés quieran seguir tomándola. El umami activa unos receptores especiales en la lengua, los cuales envían señales al cerebro para que te ordene que sigas comiendo. Aunque por medio siglo no hubo ningún problema relacionado al umami, en la década de los 60 se comenzó a expandir el rumor que el glutamato monosódico era dañino para la salud. Ya que un médico de nombre, Ho Man Kwok, escribió una carta donde mencionaba que siempre que comía en restaurantes chinos de los Estados Unidos, le generaba dolor de cabeza, náuseas, entre otros malestares. Por dichos problemas, el médico culpó al glutamato monosódico que se encontraba en esos alimentos. Tuvieron que pasar más de 30 años para que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos desmintiera dichos rumores y problemas ya que no había evidencia para realizar esas afirmaciones. Pero 22 años después, en julio de 2017, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, por sus siglas en inglés, recomendó que el máximo del sazonador que se puede ingerir en un día es hasta 30 miligramos de estos por cada kilo de peso del comensal. Esta cantidad está por debajo de la dosis que se han asociado con ciertos efectos en humanos, como dolores de cabeza, presión alta y aumento de los niveles de insulina. Dijo Club Love, miembro de la EFSA. Y esta es la historia del descubrimiento del quinto sabor. Para ver otro video con datos curiosos, solo pincha en alguno de los cuadros que aparecerán en pantalla.